Omar Acosta, para la previa de impacto deportivo de la Villa Deportiva, bueno, juegan uno de los partidos más importantes en la historia de Rivadavia, ¿cómo está el plantel para enfrentar a Atlético ya luego de obtener una muy buena victoria con Colón? Hola, buen día, bien, bien, estamos muy bien, los chicos están a full, preparándose bien para el partido que viene y bueno, buscando una revancha con el Atlético que creo que nos va a dejar bien parados. ¿Estás conforme con lo que viene haciendo Rivadavia, sobre todo en los últimos dos partidos, porque no retocaste tanto el once? Sí, sí, muy conforme, los jugadores están respondiendo, así que no va a haber mucho para tocar. ¿Pensás que una de las chances puede ser que vuelva Charlie Zappel, adelantar sabiendo que es un jugador que le puede dar mucho a Rivadavia? Sí, Charlie es muy importante en el equipo, así que de poder contar con él esta semana, si está bien, seguro va a ir de entrada. Se sabe que el empate los favorece, obviamente van a salir a ganar por el orgullo de la ciudad, ¿por dónde va a estar la clave para enfrentar a este Atlético que los pase en su cancha, sabiendo que también se hacen bastante fuertes? Y primero que todo, metiendo en todos lados en la cancha, tenemos que salir a buscar un partido y ganarlo, no podemos andar cuidando o no, hay que salir a ganarlo. Y segundo, tenemos que jugar al fútbol, tranquilos, es un partido lindo para jugarlo y tratar de terminar los once en cancha. Si logramos eso, vamos a sacar buen resultado. ¿El primer objetivo que te planteas ahora a corto plazo es pasar a octavos? Sí, hoy por hoy ganarle al Atlético sería lo ideal y después ya pasamos a octavos y veremos, de ahí hablaremos. Omarcito, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.